Cuando era chica, Favo, que le mando un beso así me ve. Resulta que Favo olía rico, ¿no? Su perfume olía bastante bien, pero yo nunca volvía a oler ese perfume. Y un día, hace unos cinco años, iba pasando por algún lugar, yo dije, Favo, ¿ok? ¿Sí o no qué les pasa? ¿Sí o no? Ay, bueno, si no les pasa, lo siento, pero así es. Entonces, bueno, ahora, además de que puedas ver, vas a poder también oler. Está muy bueno y justamente tiene que ver con esos adelantos de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo esto que es tan importante y tan interesante y también es importante y muy, muy, muy importante cuando se trata de replicar esto que es la línea sin violencia.